El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un amplio reconocimiento al gobierno de Evelyn Salgado Pineda por su reacción inmediata y coordinación con el gobierno federal para hacerle frente a la contingencia provocada por la tormenta tropical Max que ocasionó inundaciones en más de 3.000 casas en Tecpan de Galeana y afectaciones en Coyuca, Benito Juárez y Atoyac de Álvarez. También reconocer el apoyo de las autoridades municipales y de los gobiernos de Nayarit, de Jalisco, de Michoacán, Colima y Guerrero que han estado trabajando de manera coordinada con Protección Civil. Durante la conferencia de prensa matutina del jefe del Ejecutivo Nacional, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, detalló la estrategia conjunta que se hizo para enfrentar la contingencia en municipios de Costa Grande provocada por la tormenta tropical Max. Se realizó el rescate de personas atrapadas por la corriente de un río en Tecpan por parte de la Secretaría de Imagina, el apoyo para la activación de refugios temporales por parte de la Sedena, la evacuación hacia refugios temporales por parte de Protección Civil, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, lleva a cabo la preparación de los cortes carreteros en la carretera federal 200 Acapulco-Sihuatanejo. Por último, informo que la Secretaría de Infraestructura reparte 3.000 despensas en los municipios más afectados. Por último, la tormenta tropical Max afectó a 143.000 usuarios y la CFE ha recuperado ya el 98% del suministro eléctrico. El gobierno de Evelyn Salgado Pineda inició desde el martes con la entrega de 5.600 despensas a los municipios de Atoyac, Benito Juárez, Coyuca y Tecpan de Galeana. Adicionalmente se entregarán 1.000 escobas, 500 cubetas y 1.000 kits de higiene. Además, hay ya autorizada la entrega de 2.000 colchonetas, 3.500 cobertores y 200 láminas. RTG Noticias, Maroracio Ramos.